Acompáñame a abrir este mega haul de Temu. Todo esto que les voy a estar mostrando es joyería de fantasía de la aplicación de Temu. Y para decirles chicas que todo está muy económico y la verdad muy bonito todo. Miren chicas, aquí están estas arracaditas, están súper bonitas, a mí me encantaron. La verdad quedé fascinada, están bien sencillitas, al ratito me las voy a poner a ver qué tal. También me llegó este collarcito como de perlitas, este está como más elegante. Es como para que vayas a la iglesia, alguna cena, algo como más así formal, ¿no? Está muy bonita la florecita, muy detalladita y está genial. Miren, también me llegó este anillito y me quedó perfectamente, lo pedí siete y me quedó chicas. Está muy bonito, también se hace grande, chiquito, depende pues de la medida de tus deditos, ¿verdad? También llegaron estas arracaditas, chicas, que la verdad están bien sencillitos, pero están muy elegantes. A mí me encantaron, están bien cute, bien bonitas, chicas. Miren, también estas arracaditas con la letra D y tienen el detallito de los diamantitos y están súper bonitas, chicas. Bien así como para tu día a día. Estas chicas me encantaron, están súper elegantes. Son una de las piezas que más me gustaron de aquí de la joyería de Temu porque están bien elegantes y chiquitos. Te los puedes poner así como para una cena. Ay, no sé, son uno de los que más me gustaron. También, chicas, les cuento que estos arracaditas de la letra V son uno de los más vendidos en la aplicación de Temu. Y con justa razón porque están bien lindos, chicas. Elegantes, chiquitos, bonitos. Miren estas arracaditas, chicas, también las ordené. Son arracaditas como para yo diario, chicas, ando con arracadas y pues a mí me encantan. Por eso suelo todo el tiempo ordenar todos los aretes en forma de arracada. Pero me encantaron, chicas, el diseño que tienen en el centro. Usualmente las agarro lisas, pero estas me llamaron la atención. También, chicas, estos aretitos pequeñitos están súper bonitos con la letra D. Bien sencillitos. También ordené estas arracaditas muy pequeñas, chicas, que están bien padres también. Me encantaron. La verdad, están bien cute. No olviden bajar la aplicación de Temu, chicas. Ahorita hay descuento y no olvides poner mi código también. Y si te quieres afiliar con Temu, pues también lo puedes hacer. El afiliar te significa trabajar con la marca y promover sus productos. Miren, chicas, ¿se acuerdan que estuvieron muy, pero muy bien de moda este tipo de aretes? Claro, pues los originales estos son réplica. Pero yo creo que está bien, ¿verdad? No toda la gente puede costear los originales. Me encantaron, chicas. Gracias por ver el video. Miren qué padre. Gracias.